¿Cómo estás? ¿Tomas que todo el yogur? ¿Sí? Con pasta de flores ¿En serio? ¡Ah, qué bonita! ¿Digo, Bastián? Hola, Pri Pri ¿Este gato es bueno? Acá está con el lado de la anonita ¿Che, Bastián? No llega, no llega Ahí está, ahí está Bastián, vos le tenés que decir algo a la prima ¿Una noticia grande? ¿Qué noticia tenés para decir a la prima? ¿Qué le pasó a la mamá? Tiene un bebé ¿Vos? ¿Tienes un bebé? Sí Tiene un bebé Es así de chiquitito ¿Vas a tener un primito o una primita? O una primita Igual que tiene un hermano Una madrina de eso ¡Felicidades! 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 ¡Muy bien! Así que van a ser... ¿Van a ser de chiquititos? ¡Voy a ser primio! ¡Voy a ser primio! ¡Prima! ¡Arriba a tener un primito o un primo nuevo! ¡Qué bien! De la panza de la madrina Vamos a ver qué es lo que es ¡Felicidades! ¡Pero que tiene un novadón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Felicidades! 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 ¿Vas a tener dos hermanos? ¡Ah, no! ¿Sí? ¿Dos? ¡Más grande! ¡Como voy a tener... Que sea niña! Que sea niña! Que sea nene Que sea arena Así es, a prestar tu juguete Ah, no, aquí se va No, aquí se va No, y hay que prestar Y aparte ya va a ser grande A ver, qué tal Le enseñé al otro Puedes esquirme hacia ahí Qué lindo La mamá me da cuenta